¡Suscríbete! Está perfecto, bueno, ¿qué hemos hecho fuera de cámara? Bueno, hemos hecho bastantes cosas que hay que comentar, o sea, primero, nos hemos creado lo que es un teleport, aquí está, un teleport de color azul, también hemos intentado explorar, hemos cerrado la otra mina, pero también mirar qué es lo que ha encontrado Bélico en sus expediciones. Sí, amigos míos, estamos en un poblado, o sea, bueno, aquí está Bélico, alguien está llamando a la puerta, a ver, ¿qué cojones quieres tú? A ver, ¿quién está...? Ah, que es que hay un esqueleto aquí, tío, ¡a la carga! ¡Uh, esqueleto! Bueno, no tengo espada, si es que se me ha olvidado la espada, bueno, también he de deciros, bueno, os voy a intentar comentar bastantes cosas, ¡muere, esqueleto de mierda! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Ya está, tranquilos, os he protegido. Pero, hostia, ¿cómo está la casa esta? Pues está destruida, o sea, es que hay agua roja aquí abajo como si fuera sangre, o sea, es que no sé qué coño ha pasado aquí, tío, la verdad, es que es raro de cojones esto, la verdad, es raro, ¿eh? Pero muy raro. Entonces, bueno, también hemos encontrado lo que son, pues, algunos vagones, aquí hay trenes... Me he caído el agua, me he caído el agua. ¿Perdón? Me he caído el agua. ¿Te has caído el agua? ¿Quieres un pico? ¿O es petróleo? Hostia, que está envenenar agua, ¿eh? No jodas tú. ¿Qué, sí? Me estoy muriendo. Ostras, 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 cuidado, 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 sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Me muero. Vete a casa, vete a casa, vete a la casa. No puedo correr, no puedo correr. Joder, ya, ya. Ya, ya puedes. Hostia. Pero, tío, ¿cómo es posible esto? Madre mía, está envenenada el agua ese. Está contaminada. Joder, pues entonces, no sé, bueno, Bélico ha encontrado lo que es este poblado y entonces este poblado... ¿Todavía hay zombies? ¿Todavía? No jodas. Entonces, lo que vamos a hacer con este poblado, pues, es utilizarlo, bueno, lo va a utilizar Bélico, sobre todo, pues, para comercializar, porque peden que si esmeralda, que si piden... Bueno, también tienen zanahorias, que eso nos va a venir muy bien, las zanahorias, sobre todo, por eso. ¿Te ha llevado el tren? Sí, me he llevado los dos trenes que hemos encontrado, que son el vagón de cola, lo vamos a llamar, y también hemos encontrado lo que es el... ¿Cómo se llama? No, si lo diré. Bueno, voy a intentar tapar este agua sucia. Voy a llevar los farolillos. Ah, tú te vas a llevar los farolillos, vale, bien. Esto, es que no sé qué es, tío, la verdad, esto parece... Bueno, no sé ni lo que parece, la verdad, pero es que fijaos la casa, cómo está destruida, y es impresionante. Bueno, yo lo que voy a intentar hacer es encontrar el famoso diamante. Sí, me diréis, ¿por qué necesitamos el diamante? Es que lo necesitamos para todo, para obtener la obsidiana, el portal al nether, el... Lo necesitamos, pues, para todo, o sea, el diamante. Entonces, yo sé que en PC debe de estar, pues, sobre la placa... ¿Cómo se dice? Sobre, bueno, la placa, o... Vamos a decirlo, sobre la base 11, o bueno, sí, la capa 11, mejor dicho. Entonces, voy a intentar ir para allá. Entonces, bueno, Bellico también intentará, por todos sus medios, pues, encontrar también diamante, o si encuentra algo. Y entonces, a ver, vamos a ver. F3. Capa 11. Bueno, aquí tenemos el otro teleport, que yo creo que lo vamos a cambiar. A ver, aquí... Bueno, fijaos, aquí tenemos petróleo, pero el petróleo yo creo que necesito como una... Es que necesito algo especial. A ver, ¿en qué capa estoy? 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Vale, voy a empezar a picar por aquí. A ver si encuentro el diamante. Y a ver qué tal se nos da. Entonces, bueno, también hemos intentado crearnos lo que es una mochila. Pero la mochila, digamos que ha sido un fracaso total. Me explico con lo de la mochila. Teníamos aquí una mochila, pero solo es para almacenar nieve. Y entonces digo, a ver, yo no quiero almacenar lo que es nieve. Yo lo que quiero almacenar, pues, son bastantes cosas. Entonces, uh, que lagazo me ha pegado. Me ha pegado un lagazo. ¿Te ha dado lagazo? ¿Bélico, me oyes? ¿Bélico? A mí no. Antes sí, pero ahora no. A mí me ha dado antes un... Sí, sí, te oigo, te oigo, te oigo. Es que digo, uh, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, pues, no sé, chicos, no sé. Entonces, todavía estamos haciendo las pruebas del servidor, pero vemos que algunas veces sí funciona, otras veces no. Otras veces dice, bueno, pues sí, voy, otras veces no quiero ir. Entonces, a ver, hay que... Hay que tenerlo, hay que tenerlo eso presente. A ver, bueno, vamos a ver esto por aquí, así, 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 así. Entonces, a ver, estoy por la capa 12... Ay, tenía que haber cogido antorchas. Y es que no tengo antorchas, tío. Aquí lo tengo yo, lo tengo yo. Vale, pues si me puedes dejar en el baúl de la... Ostras, ahora no tengo pico, tío. ¿Es lo que tenemos que hacer? ¿El qué? Un baúl del nether. Oh, sí, es verdad, también. Y estamos un baúl del nether. Para dejar las cosas, ¿sabes? Y así lo podemos coger en otro momento. Claro, eso sí también... Eso sí que también nos... Nos vendría de perlas, de verdad. Entonces, bueno. Yo también tengo aquí... Uf, tengo... ¿Qué es esto? Raúl Silicon. ¿Qué coño me ha tocado aquí, tío? Raúl Silicon, ¿en serio? O sea, hay unas cosas que es que... No sé, yo creo que necesito ver crafteos para lo que es un... Para saber de qué va la vaina, porque es que... Estoy alucinando con todo esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos carbón. Aquí tenemos más carbón. Ay, mira, voy a intentar hacer esto. Voy a intentar esto. Ay, aquí hay un chope de estos. A ver, vamos a ver. Voy y vuelvo para casa. Es que... Ah, bueno. Voy a intentar... Me gustaría hacer un crafteo para lo del petróleo. Pero es que no sé cómo... ¡Uh! ¿Qué lagazo me ha dado? Me ha dado un lagazo. Me ha dado un lagazo tremendo, chaval. He bajado hasta de los frames. A ver. ¿Cómo es para el petróleo? Una... Un... ¿Cómo se llama? ¿Una destilería? ¿No? ¿O cómo es? Para el petróleo. Sí, destilería. Sí, refinería. Bueno, voy a poner petróleo. Petróleo. A ver. Bote lleno de petróleo. A ver. No, petróleo y no. Ahí. Petróleo. Con esta R, ¿cómo se hace? Cristal, bote, extracto portátil de petróleo. Con la R. Petróleo. ¿Qué se obtiene? Redstone, compresor steel, steel... ¿Y esto? Juanjo. Dime. Otra aldea en contra. ¿Otra? Joder, tío. Más trenes. Más trenes. Pues trémelos, tío. Trémelos. Tiene vagón distintos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Joder, tío. A ver, es del industrial, ¿no? Lo del petróleo es del industrial, ¿no? Sí, del industrial... O de... Sí, del buildcraft también, creo. Del buildcraft. Y del traincraft también, ¿eh? Del traincraft. Entonces, claro. Es que puede valer cualquier cosa. Para conseguir lo del caldera de combustión para líquidos. ¿Puede ser esta? No, no creo que sea esta. Es que yo lo que necesito, pues, es quitarme lo de detector de aldeanos. Como un detector de aldeanos. Anda, ¿cómo se hace el crafteo? O sea, estamos aprendiendo todo. Máquina de laminación. Cofre de anulador. Necesitamos obsidiana y una perla de enderman. Yo lo que necesito, pues, es un... ¿Cómo puedo extraer el petróleo? Bueno, voy a hacer lo que es una pequeña pausa y ahora lo veremos. Bueno, amigos, pues, perdonad todo esto, pero ahora vais a flipar el pedazo de crafteo que voy a hacer. De todas formas, vamos a dormir, Berico, porque es que es de noche, por supuesto. Y vamos a hacer extractores de petróleo. Me diréis, ¿cómo que extractores de petróleo? Sí, lo habéis oído muy bien. O sea, vamos a sacar ese oro negro, como se solía llamar en aquella época. Y entonces, vamos a ver, primero, ¿qué es lo que necesito? Necesito madera. Lo primero es la madera. Vamos a ver. ¿Dónde tengo madera? Necesito palos de madera. Y no tengo palos de madera, de verdad. O sea, ¿tú tienes madera por ahí? Creo que sí. ¿Un bloque de madera? Bueno, yo voy a coger un bloque de madera. Venga, voy a coger un bloque de madera por aquí, si lo encuentro. Si es que alguno se deja, claro. Vale, ya lo tengo. Entonces, atentos a este crafteo por si queréis estudiar ingeniería, ¿eh? Ya os aviso. Cogemos la madera. Tenemos los palos, ¿no? Hasta ahí todo el mundo llega. Bueno, ya ha llegado Bélico. Bélico está por aquí. Mirale, ahí está. Detrás tuyo. ¡Hola! Vale, vamos a ver. Primero, vamos a crear lo que es de hierro. Vale, ahora tenemos, ojo al dato, engranaje de madera. Se lo voy a enseñar a Bélico. Bélico, toma. Mira, engranaje de madera. ¿Vale? ¿Lo ves, no? Sí. Pásamelo otra vez. Ahora. ¿Qué te iba a decir? No, pero hace falta diamante, ¿o qué sí? No, necesitamos un pico de hierro. Fíjate. Entonces, ahora cogemos esto y ponemos roca. Y tenemos un engranaje de piedra. Ahora lo va a ver Bélico. ¿Ves? Ahí está. Engranaje de piedra. Muy bien, ¿no? Pásamelo otra vez, por favor. ¿Lo está viendo? Bueno, ya sabéis cómo se hace el horno. Bueno, nos ha costado hacer lo que... Bueno, me ha costado a mí hacer el horno. De todas formas, tenéis los episodios que siempre pongo un link para que los veáis todos. Entonces, ahora necesito el hierro. Cogemos el hierro. Y digo, vamos a ver. Hacemos así, como si fuera un triángulo. Un rombo. Ponemos el este. Y ya tenemos lo que es engranaje de hierro. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a crear lo que es la máquina. Necesitaremos 3 de hierro. O sea, es... 1... No, a ver, ¿cómo es? Un momentito. A ver, creo que lo debo de tener por aquí, lo que es el crafteo. Entonces, a ver, necesito hierro. Pico de hierro. O sea, a ver. Un momento. Un momento, un momentín, chicos. Ah, bueno, no, si estoy... Vamos a ver. Necesito 3 de hierro. ¿Tienes un pico de hierro, Bélico? ¿Lo tienes por ahí? ¿Cuál es? ¿Que si tengo qué? Un pico de hierro, por favor. A ver, a ver... Si tienes. No, pero te lo hago, te lo hago. Vale, sí, házmelo, por favor. Ah, sí, pero está gastado. Te vale gastado. Bueno, sí, lo vamos a intentar. Entonces, vamos a ver. Ah, no, necesito 6 de hierro. 6 de hierro. Cuidado, o sea, van 1, 2 y 3 de hierro. 1, 2 y 3. Luego, el pico de hierro. Luego va el engranaje. Y luego la redstone. Perfecto. Vamos para allá. A ver, entonces, Sol. A ver, necesito la redstone. ¡Ostras, no tengo redstone! ¿Dónde está? ¿La he perdido? ¡No jodas! Tío, que no tengo redstone. ¿Tú tienes redstone? Sí, me quedan un poquito. Dame solo 1. Solo pido 1. Solo pido 1. Nada más. No te pido aquí 30 millones. Es que estoy haciendo otro teleporte. Ah, vale. Pues luego, cuando puedas, me dejas uno de redstone. Porque es que lo necesito, tío, para hacer lo que es el este. Si quieres un horno de hierro, Bélico, te lo intento hacer más tarde. La pisa azul que tú tenías, ¿no? Sí, yo tengo la pisa azul. Tengo 59. Coge lo que quieras. Bueno, mirad, en el poblado aquí están. El vagón de mercancías, que solo puede hasta 20, y luego el carribus. ¿Vale? A ver, ¿tienes redstone? Dame 1, por favor. A ver, 2, 2, 2, 1, metido yo. Ah, vale, aquí. ¿Aquí? Ahí está. ¿La redstone? Sí, ahí está. Vale, perfecto. Necesito el pico de hierro. Sí, está gastado. Vale, pásamelo, a ver si funciona. Vamos a ver. Y entonces sería, a ver, es el pico de hierro, el engranaje, la redstone, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. No, tiene que ser un pico nuevo. Pues nada, nos hacemos un pico nuevo y ya está, tío. Tengo yo con dos. ¿Eh? Sí, coge, coge, coge. Yo me hago el pico. Madre mía, lo que tenemos que hacer para... Vamos. Esto es ingeniería, ¿eh, chicos? Esto es ingeniería Tutiplen. Vale. Ahora, vamos a intentarlo otra vez. A ver, hierro, pico, engranaje, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Vale, ya lo tenemos. Tenemos el pozo de minería. Aquí lo tenemos, chicos. Aquí está el pozo de minería y nos vamos a ir a la planta petrolífera. Lo vamos a poner ahí. Y entonces, vamos a ver si sé cómo funciona esto. Porque también necesito lo que son pistones para que pueda extraer. Y también necesito lo que son conductos y depósitos para poder... ¿Cómo se dice? Para poder extraer lo que es el petróleo. Entonces me voy al petróleo de yacimiento, que está aquí cerquita. Y algo que necesito son pistones, palancas, para que pueda funcionar, por supuesto. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da esto. O sea, más que nada porque quiero que esta serie aprendamos a utilizar lo que son los mods, por supuesto. Tengo un pico. Bueno, sí, tengo un pico aquí medio gastado. Pero bueno, este bélico lo voy a utilizar para abrir el este. Entonces, a ver. Yacimiento de petróleo. ¿Logo quieres que te haga TP? Eh, bueno, no. Me voy a hacer un pico de oro. Sí, sí, utilízalo. Porque no tengo... Ah, sí tengo. ¿Verdad? Sí, sí, tengo y oro. Vale, bien. Estamos aquí en la rocinería. Vale, vamos a intentar... Vamos, voy a intentar quitar los blocos. Ah, ¿que lo vas a hacer ya? Sí, lo voy a hacer ya. Vale, vale, ya está. Entonces, esto está aquí. Pero lo que necesito es... A ver si... A ver si sé cómo funciona. Vamos a ver. Lo que necesito es poner esto cerca de la planta. Por supuesto. No, a ver, lo tengo bien puesto. Sí, necesito lo que son. Dos pistones que extraigan lo que es el petróleo. Aunque no sé si lo tengo bien puesto, la verdad. Uy, no lo tengo. Ah, no, no. Si necesito otra cosa. Soy idiota, tío. Soy idiota. A ver, soy idiota. Necesito otra cosa. A ver si esto... A ver si lo puedo quitar y no lo puedo... Vale, lo tengo. Necesito. Necesito el... ¿Cómo se llama esto? No, si lo diré. O sea, tengo este arm... Tengo esta cosa, pero necesito un... ¿Cómo se llama? Un... Un tanque. Necesito cristal. ¿Tienes cristal? Eh, cristal no. No, no tienes cristal. Pues coge arena. Bueno, ¿me haces TP hasta donde estás tú? Estoy en la mina, aquí no hay arena. Ostras. Entonces, vale, mira, voy hacia la mina, me te transporto y vengo, voy, salgo y... Espera, espera. Estoy haciendo... Sí, chicos, estoy haciendo el caos. Lo sé. Sé que últimamente se me da muy bien hacer el caos. Pero cojo arena, cojo arena de aquí. ¿Coges arena? Vale, necesito cristal. No cristal plano, no. No me vale ese. Necesito un cristal normal. De toda la vida. ¿Cuánto, cuánto? Necesito, a ver, pues todo lo que puedas. Cuanto más mejor. Bueno, me voy a dejar los cristales aquí. Ah, vale, creo que ya los tengo. Ah, pero solo tengo el tanque. Vale, ya tengo el pistón. Vale, bien, tengo un tanque. Entonces, joder. A ver, voy a intentar ir hacia la zona petrolífera. Y bueno, vamos a intentar poner la maquinaria. A ver cómo funciona. A ver, tiene que estar esto conectado de tal manera que pueda... Extraer lo que es el petróleo. Y bueno, luego tengo que hacer los circuitos. Que eso ya es... La hostia, va. Eh, tengo aquí el este. Entonces. No, yo creo que lo he puesto hasta mal. Ah, no, lo he puesto bien, lo he puesto bien, lo he puesto bien. Ahora, necesito poner lo que son los pistones de tal manera. O es que lo tengo puesto mal. Sí, yo creo que lo he puesto mal. A ver. Voy a intentar acercarme un poquito más. Ahí. Eh, y voy a... Ah, no, no, no. No, 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 no. Yo creo que no. Yo creo que no. A ver. Lo pongo... Voy a intentar ponerlo aquí, venga. ¿Y esto? No, esto es un recipiente. Y... De nada. Entonces. Si tienes hierro, tráeme todo el hierro que puedas. A ver si funciona. Pero es que, ¿cómo se hace esto, tío? No sé, yo de aquí no me muevo hasta que no hagamos esto, eh. Yo de aquí no me muevo. ¿Y hierro cuánto necesitas? Pues necesito... Cuatro y tres, siete. Siete lingotes, ¿no? Sí. En teoría, sí. Vale. Uno, dos, tres, cinco, cuatro. Vale, ya tengo dos engranajes. Vale, me he perdido. Joder. A ver. Pistón. Aquí. Tiene que ser de hierro, el pistolo tenemos, el cristal. Le necesitamos, pues... Cuatro y... No. Tráeme cuatro y cuatro, ocho, nueve, diez, once. Coge de mi casa si hay, ¿vale? Si puedes. De hierro, dices. Sí, de hierro, sí. Once. Once, sí. Once o doce, los que puedas, ¿vale? Luego una cantera... Bueno, una cantera, flipa. Si tú ves la cantera ahora mismo, bélico, te caes para atrás. Pero te caes para atrás... Pues diamante, ¿no? No, 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 no. Sí, engranaje de diamante, de oro, de hierro, de hierro, de hierro. Un pico de diamante. Flipante. Esto es flipante, chaval. Pero es que... ¿Dónde coño se consigue el cristal este para poder hacer... El... Los... O sea, tienes un martillo aquí en tu casa. Sí, ese martillo lo tengo yo. Ese martillo es mío, ¿vale? Ese martillo es para... Para hacer el metal polvo, ¿sabes lo que te digo? Ah, bueno, voy a poner las estas, las palancas. La palanca la voy a poner... Pues aquí. Joder, tienes un lingote de hierro, madre. Sí, sí, soy tan pobre que ya vamos a decir lo que tengo. Tienes de mierda menos. Sí, sí, tengo de todo menos eso. Entonces, bueno... Vale, yo tengo 13. Tú tienes 13, vale, de acuerdo. Entonces, a ver, pistón, pistón, ¿dónde estabas? Aquí. Motor de combustión. Vale, pues me tienes que traer 4, 4, 8, 9, 10, 11 y poco más. Con eso me basto. 11 de... De hierro. Iba a decir diamante, digo, sí. Diamante. Sí, no tenemos ni uno. No tenemos ni uno, claro, claro. Y si te sobra cristal, por favor, tráemelo. A ver si puedes. Si puedes, claro. Sí. Y yo voy a intentar ver el... El... El cómo se craftea esto. Sobre todo, a ver, tubería de transporte de madera, de extracción. Madera de ciudad, no conecta con el aquí, no pozo, recoge objeto, ordena, succiona, tubería básica, tubería básica de fluidos de hierro. ¿Esta cómo se craftea? Tuve de transporte de madera. Vale, de acuerdo. Sí, si tienes madera y cristal, trátelo todo, tío. Trátelo todo lo que puedas. Porque vamos a intentar... Madera también. Sí, sí, inténtalo. Traerlo como que puedas. Yo haré cortes, no te preocupes. Bueno, amigos, pues, perdonad un momento, pero bueno, hemos estado intentando solucionar lo que es el problema de la refinería. Y bueno, bélicos he encontrado, que es este respawn, aquí con carbón. Y bueno, hemos encontrado estas espadas que son de Moltenelle, que dan 5 de daño. También hemos encontrado un Red Safari, un solo uso. Unos picos, un disco de música, carbón, lingote de hierro y mineral de iridio. También una Akeus Blade, un hacha de piedra, pero mirad también la armadura que tiene mi compañero. O sea, es de estilo, es el material que necesitamos. Y esa espada también. No me jodas, tío, o sea, dime. O sea, no, no, si estoy viendo la espada, chaval. O sea, es que es impresionante. Bueno, amigos, pues, espero que os haya gustado lo que es este episodio. Intentaremos en el próximo averiguar cómo funciona lo que es la refinería, por supuesto. Y lo que digo siempre, comentar, suscribiros, darle me gusta a Fabritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que, nos vemos. Adiós. Adiós.